No nos falta ver que Edwin Sierra se siente con Timoteo Para que le dé una entrevista Claro, entonces ahí de repente va a ganar un poco más credibilidad lo que él dice No, claro, primero con Gisela y ahora con Cienco ¿Quién le va a creer a Edwin Sierra? Y es verdad que tú, como tienes un hotelista, se nota que está pactado Pregúntame esto para que yo me haga ¿Qué celebramos? El primero de enero ¿La baja de Reyes? No, año nuevo Patria que engendras este infeliz rapero No me desampares que revolución es lo que quiero Son felices las colondrinas que llevan mis sueños Porque ellos son grandes pero cuando escribo los veo pequeños Sombras de libertad nada más Cuando quieren hay guerra, cuando quieren hay paz No sonamos los que hablamos de patria aún Porque no es lo mismo un tiburón que un atún Presidentes que se creen mesías con miradas vacías Formando una logia para profesar demagogia Patria que engendras este infeliz rapero No me desampares que revolución es lo que quiero Empeñe un día mi sueldo de bombero para escribir lo que quiero Porque en el incendio se quemará palacio de gobierno como un infierno Democracia salúdame cuando sea eterno Yo no les creo su cuento porque eso no es arte es patraña con invento Y ojalá el pobre sea rico y el rico sea pobre Les va a doler porque no vale igual el oro que el cobre No somos nosotros los culpables de todo Por andar rebelde mancharon mi dalguía con lodo Por eso ahora ya sé que así como se camina de pie También se muere de pie Y por qué no vienes amigo Échate un trago conmigo Y brindemos por el enemigo Por esas víboras venenosas Que con espinas te lanzan rosas Y cuídate de las aguas mansas Que de las bravas me cuido yo Estaba por mi pueblo Que en un pasado se humilló Levanto mi mirada aunque me corten la cabeza Yo ya estoy muerto a mi la muerte ya no me interesa Patria que engendras este infeliz rapero No me desampares que revolución es lo que quiero Sabios consejos de mi abuelo agricultor Dejaron en mi un gran dolor Y sin huir poco a poco pude entender lo que me hacía decir Hijo las lacras no viven en las chacras Porque no es su vocación El sol les queme la piel hasta la insolación Y nuestras manos no son propicias para caricia Y nuestros ojos no ven sus intenciones con malicia Y nuestros oídos escuchan palabras disfrazadas de codicia Por eso mis labios hoy lanzan agravios Que en esta letra se manifiesta Y por celebrar su puta fiesta Hoy el mundo está sucio Hoy el mundo apesta Que más da es un balance más De suma y resta Sociedad igual rentabilidad Ya la mierda la igualdad Así seguirán estables Como los cultivos y los filudos sables Como Víctor Hugo y los miserables Veneno pa'l que gobierna Más caminos pa' los que por tanto correr Se quedaron sin pierna Patria que engendras este infeliz rapero No me desampares que revolución es lo que quiero Liberen a los marcas y manden a la hoguera Los caviarcas Cavernícolas que no dejan ni las clavícolas Más oferta más demanda Pa' que aumenten las avícolas Porque no es lo mismo escribir Ciudad y los perros Que vivir en los cerros Otórguenme el premio Nobel de la verdad Porque mis ficciones si son realidad Confusión pa' los confundidos Televisión basura pa' los dormidos Esto es guerra, esto es combate Voy a resucitar a los héroes del CENEPA Pa' que los mates Cortineros de humo Prostitutas del consumo Rap consciente es lo que asumo Esto es pa' los que preguntaron Yodaka, ¿por qué tú rapeas? Porque puedo morirme yo Pero nunca mis ideas Patria que engendras Este infeliz rapero No me desampares Que revolución es lo que quiero Yeah Yeah DJ Pininos Beat Esto es patria Porque yo escribo patria Con P de Perú Y sabes con qué escribo Política Y politiquería Con P de puta Ya 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 Gracias por ver el video.